González, la salida, entregó por a un compañero de conjuntos en la hora, el conjunto de Chantla, Hugo Betrengo hacia el tercer cuarto de campo, cortó nuevamente la formación del conjunto de Retalureu, una vez más el cuadro de Reu, el número 77 David Gutiérrez, las juegas por abajo para donde sale la ubicación de este elemento que es precisamente Werner, Chinchilla, Chinchilla con el balón, ataca la formación del cuadro de Chantla, se mete el jugador con el 1-6, Jorge Arana, el esférico termina para afuera, se convierte en saque lateral, es movimiento de manos que pertenece a la formación del cuadro de Chantla, estamos a la altura del minuto 16 de juego, minuto 16 del partido, va a ponerse en movimiento la pelota, se prepara el jugador con el 1-6 en esta ocasión, es Jorge Arana, va a poner en movimiento la pelota, Arana, por parte de la formación del cuadro de Chantla, presiona el cuadro de Chantla en busca del segundo tanto del partido y así darle victoria con un buen resultado, este equipo de Chantla se ejecuta el movimiento de balón por internet de Jorge Arana, la pelota le queda al jugador, Villavicencio le pega el elemento, el 1-3, Cristian Villavicencio, sin embargo el balón termina para afuera, se va del terreno de juego, se convierte en despeje de puertas que pertenece al Deportivo Reu, en 17 minutos de juego, licenciado William Gaby Villatoro, estoy en la jugada. Por supuesto David, porque escuchamos Nuevo Mundo Radio, el juego se intensifica, el juego recio sobre todo los dos equipos, nadie quiere perder, Chantla no quiere perder, y el terreno que ha ganado, y por su momento lo quiere recuperar a base de fuerza, a base de jugadas de verdad no muy ortodoxas, ha tratado de buscar de alguna manera remediar la situación, porque no da a Chantla el lugar, su defensa está bien aplicada, ahí comandada por Jorge Arana, que son los elementos de refuerzo, está jugando bien Chantla, está jugando a ganar el partido, y de esa manera entonces, creo que Reu ha perdido el camino, y Chantla tendrá que aprovechar esa mala sintonía que tiene Reu, para irse de arriba otra vez más marcado, porque un gol no es garantía, un solo gol no es garantía, en cualquier momento puede empatar el partido y complicarse las cosas posteriormente para el equipo de acá, el equipo que necesita, por supuesto los tres puntos, al momento de tres partidos que lleva, pues ya tendría seis y es que gana este, lo contrario, un empate no le serviría mucho para subir en la tabla de posición. Vamos con el hombre de récord periodismo, le pregunto, Percy Catalán, estoy en la jugada. Claro que estoy en la jugada, por supuesto, en Radio Nuevo Mundo, y a través de récords periodismo, esta transmisión llega. Gracias a Tanchula Yo, anuncia a clientes y amigos, que ahora está para ser bien mejor, en su nuevo local ubicado en la séptima calle, 5-195-1, Tanchula Yo, para la más en la cultura, Tanchula Yo, es un nuevo concepto donde le vistes, que te tomas un café, me gusta hacer una reflexión y te compras la prenda de ropa, pero vas a engordar en otro lugar, cruzas, paladones, chaquetas, todo, todo, todo está en Tanchula Yo, frente a Farmacia Galeno, en la rotonda del gobierno. Gracias también a Ricocina, nos fascina alimentarte, gracias también al auspicio del restaurante, buen camarón, ceviches y cocteles de camarón, acompañado de su bebida favorita. Estamos en la mega salida a la mesía, abierto de martes a domingo, de 10.30 allá adelante. Gracias también a Granjas Julia, recuerde que para hacer un colegio puede llamar al teléfono 7764-1284 y 77690610. Granjas Julia, no pague más en Joruevo de toda Guatemala, está en Granjas Julia, Universidad Panamericana, con 20 sedes en el departamento, pionera en llevar en la educación superior a más de 100 sedes en todo el país. Porque sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, Recuerda, la mejor información puede llamar al PBX 2390-1200 de Universidad Panamericana. En la transmisión, gracias también al licenciado Juliangari Villatoro Castañeda, abogado y notario de Nuerla para asesorías legales, puede llamar al 4009-0624 y al teléfono 7764-1213. Y también, gracias a Ricocina, nos fascina alimentarte. Después del partido, vamos a ir a Ricocina, ¿no? Para alimentarse bien y a propósito. Hay cambio, hay un cambio, a la altura del minuto 19. Ingresa en sustitución de Elvis, el veneno Tello, que ha salido. Un hombre muy fino, muy fuerte también, a veces en los tiros libres. Elemental, el hombre muy bueno, Elvis Tello. Ha salido, ha ingresado Alan Palacios, número 27. Alan Palacios me parece que viene del Deportivo de la Mesilla, de allá de la frontera. Alan Palacios estuvo con halcones. Un elemento muy alto, grande, fortachón de la familia de allá, de la frontera, de Fenelón Palacios. Entonces, todos aquí hay gente que le ha gustado mucho el fútbol. Pues ahí está Alan, mediocampista. Ahí lo vimos en la situación que se ha dado. Al igual, la posición de Elvis. Prácticamente, posición por posición. O sea, la misma posición tienen los dos hombres. Elvis Tello sale entonces. Alan Palacios ingresa. Chantla tiene, dentro de este momento de la cancha, a cuatro figuras más grandes que lo usual. Buena competición física. Me refiero a los refuerzos. Luis Andrade no, él ya estaba. Me refiero a, en este caso, a Jorge Arana. También a este elemento nuevo que es Jafferson González. Jafferson González. Y Jairo Valladares son nuevos elementos que le han dado fuerza. Pero que le han restado, le han restado, qué decirle, técnica. Chantla ha sido un equipo que ha tocado mucho el balón. Los hombres de Chantla han tocado mucho. Juegan, pues, mucho el balón. Juegan bastantes pasos. Pero han cambiado. Veo que han cambiado su táctica. Juegan más largo. Juegan más fuerte. Juegan más rudo. Y, bueno, esa es la diferencia que yo veo. Ojalá y sea para bien. Vamos a... ¿Un comentario? No, vamos a comercial y volveremos con ustedes. Ha sido la voz de Díaz aquí en Nuevo Tenango. Gracias a Rico Cina, nos da Cina Alimentarte. Sucedor de esta transmisión en vivo y en directo a través de Radio Nuevo Mundo y récords periodino, deportes, récords y récords TV. En esta transmisión, gracias también a Granjas Julia. El mejor nuevo de toda Guatemala está en Granjas Julia. Y, por supuesto, gracias también al auspicio del restaurante El Buen Camarón, Universidad Panamericana, con más de 20 sedes en todo el departamento de Nuevo Tenango. Y gracias también a el nuevo negocio Tanchula Yo. A los auspiciadores de esta transmisión en vivo y en directo desde el estadio de Buenos Aires, Chantla, Nuevo Tenango. Por supuesto, el récord periodismo, lo nuevo, el periodismo en línea. Usted vea el partido. Así que, Rolando Bosbeli Vargas, no se pierde ese partido ahí en cabina. Usted nada más sintonice de esta manera. Bueno, sintonice Nuevo Mundo Radio, escuche Nuevo Mundo Radio y vea, vea récord periodismo. Así que, aquí tiene usted la nota, la clave para ver récord periodismo. Bueno, es lo más fácil y todo el mundo tiene una cuenta de Facebook. Usted puede ingresar a nuestra fanpage con el nombre de récord periodismo. Solamente así y ahí les va a aparecer el enlace que les lleva directo a nuestro canal de televisión en línea. Y, por supuesto, también a nuestro sitio web, en donde más adelante ya publicaremos esta nota deportiva a través del espacio de deportes récord. Recuerden, fanpage, estamos como récord periodismo. Síguenos. Y, por supuesto, te llevamos esta transmisión en vivo y en directo. La persona que no tenga oportunidad en este instante de verlo por razones ajenas. ¿Puede volver a verlo? ¿Va a haber reproducción de esto? Claro que sí, efectivamente, esta transmisión usted la puede ver subida en nuestro canal. De hecho, lo estamos transmitiendo y lo estamos grabando a la vez. Y lo estamos llevando en vivo. Y, por supuesto, usted, si no tiene el tiempo de verlo en este momento, lo puede ver más adelantito. Ven, ven y ponen el gol. Te decía, lo puede ver más adelantito. Esta transmisión queda también subida en nuestro canal de televisión. Y, por supuesto, espere también el segmento de los goles. Ese es un novedoso resumen de los goles que se llevan a eso en el transcurso del día de hoy y el día de mañana. Ya usted puede verlo otra vez también en nuestro sistema de internet, nuestra página web y, por supuesto, en nuestra fanpage. Próximamente estaremos indicando a qué hora va a ser la reproducción. Así que, señores, señores, algún comentario antes. Bueno, en este momento los jugadores se están... Bueno, hay pequeños roces ahí en el terreno de las acciones. Al parecer, el jugador con el íbano 9 pega a la pelota. Sale el guardameta a desviar la trayectoria del varón, evitando la caída del arco. Pero la afición reclama esa falta. Se queda tirado el jugador. Sin embargo, el árbitro dio continuidad a la jugada. Y, bueno, empiezan algunas discusiones llegando al tercer cuarto de cancha. Es decir, el cuadro de Reun contraatacando en esta ocasión. Pero el árbitro no marca absolutamente nada. Y entonces es ahí donde los jugadores se agarran. Bujones Jorge Levidas Palacios con otro jugador de la formación del cuadro de Reun. Pero en esta ocasión se han calmado los ánimos. Y, por lo tanto, continúa el encuentro. Minuto 25, casi 26 de juego de esta etapa complementaria. 1 a 0. Gana la formación del coajunto de Reun. O mejor dicho, de Chantla. Agüe Betrango. Por supuesto, lo tiene ganando el partido. Se reanima. Y la oficina deportiva se rehace el partido. Ahí tocando el balón. Entonces, apresura Irving Jiménez. Renata Lulevo. Inmediatamente se reúne el león para que lo saque. Entonces, un lateral para la formación del equipo. ¿Tiro libre? Sí, de Chantla. Tranquilo, Chantla. Manejando el partido. Pero, de verdad, de presura, de margen del gol. El gol que haga diferencia. Aún más, pues, por supuesto. Así que, señores y señores. Tiro libre que lo va a hacer Arana. El mismísimo Jorge Arana. Tomando la distancia. Tomando. Dirigiendo sus hombres. Mano derecha hacia el frente. Aquí viene. Dice que se vaya mucho más atrás. Jorge de Paz. Aquí viene toda la formación del equipo de Chantla. Salta precisamente allá la formación del equipo. Por un término de este elemento. Lleverson González. Sin embargo, rescata el equipo del Deportivo Reun. Buscando el contragolpe. Sin embargo, avanza ahí. Perfecta la jugada. Jorge Leonidas. La jugada lo busca por este sector. Cuando les digo a ustedes que viene la formación. Viene el secretario de Utilita. Y se empujan a este elemento de Lampalacios. El árbitro no marca absolutamente nada. Cuando recortaba. Iba por el sector David Gutiérrez. Buscando ya a su carrilero. Cuando balazo tremendo. El final de cuentas del equipo. Del equipo del Deportivo Reun. Que no deja respirar. Porque venía un balón sensacional. Que hacía este por el sector izquierdo. El defensa de ese lado. Me parece que fue. El elemento Adolfo González. Pero al final de cuentas. Pasó cerquitita del palo derecho. Que defiende precisamente. Este elemento Oscar Daniel Martínez. Pero escuchamos el comentario. A la altura del minuto 27 de juego. El conjunto de Chiantla Huehueterango. Se defiende. La formación del equipo de Reu. Comienza a dominar. Comienza a contraatacar. Y está en busca del empate del partido. Porque este marcador. No le favorece. A la formación del conjunto de Retaluleu. Al cuadro deportivo Reu. En este momento. Y por lo tanto. Tendrá que buscar algún empate del partido. Hasta incluso. La ventaja. Es decir. El marcador a su favor. En este momento. Minuto 28 de juego. Marcamos 28 minutos del partido. El equipo de Chiantla. Al parecer. Ha bajado. La guardia. Perdón. El empuje hacia adelante. Ese coraje. Y ahora el conjunto de Retaluleu. El equipo Reu. Ha empezado a dominar. A ver que pasa en estos minutos. Porque Retaluleu. Está dominando. Este segundo tiempo del partido. Continuamos. Adelante. Licenciado. Por supuesto. Muchas gracias David. Que aproveche entonces el equipo. El equipo de Retaluleu. La sorpresa. Busca por el sector izquierdo. Habilitando ya. Se va hasta el sector. Se cae Martínez. Ahí se lleva la marca. El árbitro central. Al final de cuenta. Marca algo. Sí. Está marcando un fuera de lugar. De la formación del equipo de Retaluleu. Y reclaman airadamente. Los elementos del equipo de Retaluleu. Así que señoras y señores. Marca falta. Que favorece a la representación del Deportivo Chiantla. Uno por cero el marcador. De esto ocurre un tiro libre. Tan chula. Yo que favorece la formación del equipo del Deportivo. Chiantla. El elemento. El último hombre. Arana. Es el elemento de marcarla. Allá viene entonces de pierna derecha. Busca entonces la formación del equipo. Buscando Chiantla. Sacar ese domingo que tiene el equipo de Retaluleu. Ayala López corriendo por el sector derecho. Sin embargo al final de cuentas no consigue nada. Porque aprovecha Retaluleu. Cuidadito. Lo remate en las manos. Que son los puños de Oscar Daniel Martínez. Ahora sí Alan Martínez. Regresando al balón. Busca por aquel sector. Sin embargo se le pierda a Jabelson González. El balón. Y en consecuencia lateral. Que favorece a la formación del equipo del Deportivo Chiantla. Minuto, minuto, minuto. Treinta, treinta minutos de juego. Aquí en el estadio de Buenos Aires Chiantla. Sigue ganando el equipo de los Tigres. Forzadamente el equipo de R.U. Está tratando de adelantar filas. Sin embargo allá. Hombre botado dentro del terreno de juego. Cayó aparatosamente por supuesto. Bueno sí. En este momento. La ultramarca la falta del jugador de la formación del cuadro de R.U. Héctor Ramírez. Reciban pues a toda velocidad. Logra o sufre una caída en esta ocasión. El árbitro marca falta a favor de la formación del cuadro de R.U. Minuto treinta de juego. Treinta minutos del partido. Como les decíamos anteriormente. Ahora R.U. Está dominando este encuentro futbolístico. Chiantla ha bajado las fuerzas. ¿Qué pasa? Adelante licenciado. ¡Mano! ¡Aranda me parece! ¡Penalty! 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 ¡No se pasó! ¡Qué temía! ¡Qué levantar! ¡Qué levantarán a esa mano! ¡Dios santo! Desde aquí se vio. ¿Por qué? Y casualmente. ¡Ay! ¡Caió el balón! Definitivamente no se puede engañar al ojo y a los espectadores. Hubo mano ahí. Y bueno, ahora están reclamando también los elementos del Deportivo Chiantla. Y con el árbitro central. Y bueno, están diciendo, nos imaginamos al respecto que no fue mano, pero fue tan clara como el agua. La manita levantada. Sí, es cierto, no era la mano, era el antebrazo, antebrazo, la fracción del miembro derecho. Arana saltó, yo no sé por qué, saltó y levantó la mano. Y ahí casualmente, es casualidad, pero iba hacia el balón, hacia el marco. Y eso se le llamó mano en directa. O sea que... No fue intencional. No tenía intención de parar de esa manera el balón, pero... Así es el reglamento, ¿verdad? No hay para dónde. Tiro a 12 pasos. Lamentable, 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 lamentable lo que hizo Arana. No había peligro en ese jugado. Ningún peligro era. Vamos entonces, lamentablemente, se marca el tiro a 12 pasos para la formación del equipo de R. Tiro a 12 pasos. El número 9 lo va a marcar el equipo de R. El equipo de R. Héctor Ramírez. A la altura del minuto 32. A la altura del minuto 32 le pone un poquito de emoción, de acción allá a Oscar Martínez. Diciendo que lo está poniendo muy adelante. Están poniendo nervioso al delantero. Bueno, pero Oscar ahí está vigilando que no pasen ni un milímetro. Ni un granito más de arena. Así que bueno, ahí está entonces la marcación. Penosamente, hay que decirlo, un error tremendo de este defensor del equipo, el Deportivo Chanta. Pero ya está, tiene que irse a la borraja. Tiro a 12 pasos, ahí va entonces el elemento a tener el chifre del respetable público. Aquí podría empatar Héctor Ramírez. El elemento con los dos en jarras. Oscar Martínez atrás. Es el arreglo sur del terreno de gol sin carrera. Ahí va Ramírez. Gol. Gol del equipo de Reun. Gol de Héctor Ramírez. Al minuto 33. 33 minutos, Héctor Ramírez consigue la dotación en la vía del tiro a 12 pasos. Y escuchemos el comentario cuando el técnico del equipo, William Amado García del Deportivo Raúl, da algunas indicaciones. Así que vamos con el comentario. Bueno, en este momento, minuto 34 de juego. 34 minutos. Una mano cometida por Arana allí en el área chica. Y atento el árbitro, marca el tiro penal. Se cobra el tiro penal por intermedio del jugador con el número 9, Héctor Ramírez. Este le pega. El balón pasa justo al palo derecho del guardameta Martínez. Pues el arquero adivina la trayectoria del balón. El guardameta se tira, se lanza el arquero. Logró adivinar el movimiento de la pelota. Logró adivinar dónde pasó el balón. Sin embargo, no fue suficiente ese estirón del guardameta para atrapar la bola. Y de esta manera, la formación del cuadro de Reun pone el empate del partido. Uno a uno se pone el marcador. 35 minutos a 10 minutos para que esto termine. El conjunto de Chiantla Huehuetenango ahora tendrá que salir a contraatacar. Tendrá que salir a buscar la segunda anotación para que se quede con los tres puntos acá en este escenario deportivo. Acá, por supuesto, en el Estadio Buenos Aires. Continuamos en este instante. Adelante, licenciado. Este fue el comentario que llegó a ustedes de por cortesía de Granjas Julia. El mejor huevo de toda Guatemala. Uno por uno el marcador. Un error lamentable. De verdad. Pero si no hay errores, dicen a veces no hay. Ahí va. Entonces ya el deportivo Chiantla dice, aún no se ha terminado esto. Un disparo soberbio, un tiro libre. Ahí lo alcanzó a desviar precisamente Pagarito Martínez. Y el balón ya iba con etiqueta de gol. Sin embargo, al final de cuentas pasa muy cerca. Ahí estaba precisamente el arquero. Y en consecuencia que se queda con el balón. No, es precisamente Jairo Valladares, me parece. Ah, Maynor Alba. Maynor Alba. Sí, Maynor Alba era. Sí, ya está un poquito más gordito. Así que, señoras y señores, a ocho minutos para que termine el partido. Casi ahí va entonces ya la formación del equipo del deportivo Chiantla. Al abordaje, uno por uno. Ni modo, esto no gusta absolutamente nada. Ahí viene Arana otra vez, se equivoca Arana. Y viene la formación del equipo del deportivo Chiantla con Pagarito Martínez. Tratando de sacar el balón. El Pagarito Martínez tocando el balón busca inmediatamente para que le sirva. Y pide ahí la formación con Jairo Valladares. Le quitan el balón a Jairo. Otra vez va la formación del equipo del deportivo Chiantla. Tratata busca Alan Palacios. Pagarito Martínez, dos hombres le atacan. No quieren absolutamente nada dejar en los elementos de R1. Para el sector izquierdo, Pagarito Martínez deja el balón para Palacios. Ocho minutos faltan. Aquí viene la formación del equipo de los Tigres de Chiantla. Inmediatamente ha servido el balón. Busca entonces ahí la formación por intermedio de Jorge Arana. Enviando el balón a donde iba precisamente González. Pero le quitan el balón. Busca otra vez. Rescata Emerson Martínez. El balón se mete. El arquero no falta, dice el árbitro central. No. Al final de cuentas, pide alguna Alan López de Arcia. Reclama iradamente, pero sí, iba con el cuerpo por delante. Aunque está el arquero exagerando los movimientos. Es una exageración absoluta del arquero. Así es, el guardameta salta con todo para atrapar la bola. Sin embargo, por medio de ese salto, el guardameta se lesiona. Y no hubo intención o mala intención de parte del jugador. Como bien lo decía el licenciado, pues un salto exagerado por parte del guardameta se queda lesionado. O tal vez también como estrategia para ganar el tiempo. En este momento son 38 minutos los que se juegan en esta segunda parte del partido. Uno a uno está el marcador. Ha logrado empatar el conjunto de Reu esta tarde acá en el Estadio Buenos Aires. Y Chiantla está pues en busca del, es decir, del marcador del resultado favorable. En esta ocasión se va a reportar variante. Cambio por parte de la formación de Chiantla. Jugador con el número 25. Me parece Valerio Morales es el que va a ingresar. Se va Jorge Leonidas Palacios con el número 8 del terreno de las acciones. Se ha retirado. Ingresa el número 25. En este momento 39 minutos a 6 minutos para que termine la etapa de complemento. Adelante, licenciado. Bien, efectivamente esta travesión llega con el patrocinio directo de Gran Cazulia. El mejor huevo de toda Guatemala. Bueno, así es, mucha atención para el pan de toda la semana. El mejor huevo de yema amarilla y garantizado para un mes. No busque más. Nosotros lo tenemos en Gran Cazulia. No pague más Gran Cazulia con el mejor huevo de Guatemala. Visite Gran Cazulia. Teléfonos 77-64-12-84 y 77-69-06-10. Licenciado William Gary Villatoro Castañeda, abogado y notario, anuncia que está o está para servirle en sus nuevas oficinas ubicadas en 7ª avenida 7-08, zona 1 de la rotonda del Boquerón. Al tope con el anterior Hospital Nacional, teléfonos 40-09-06-24 y 77-64-12-13. Actualícese con nuestra página deportiva sobre mesadeportiva.com y siga con la mejor jugada. Tan Chula Yo, anuncia a clientes y amigos que ahora está para servirles mejor en su nuevo local, ubicado abajito de la rotonda del Boquerón, en 7ª calle 5-195, zona 1. Tan Chula Yo, para damas elegantes como tú, Tan Chula Yo, un nuevo concepto. Donde vistes placas, te tomas un café, degustas una refacción y te compras la prenda de ropa que no vas a encontrar en otro lugar. Blusas, pantalones, chaquetas, todo esto en Tan Chula Yo. Frente a Farmacia Galeno, restaurante El Buen Camarón, ceviches y cócteles de camarón, acompañado de su bebida favorita. Estamos en Las Vegas, salida a la mesilla, abierto de martes a domingo, de 10.30 en adelante, Universidad Panamericana, con 20 sedes en el departamento. Pionera en llevar la educación superior a más de 100 sedes en todo el país, porque sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Mayor información, PBX 23901200. Continuamos, adelante, licenciado. No, por supuesto, y esta transmisión llega con también el patrocinio de Ricocina. Nos fascina alimentarte, ¿verdad? Así que Ricocina después del partido. Así que, señoras y señores, 41 minutos, 41 minutos de juego. Es el tiempo, el tiempo de granjas, Julia. El marcador tan chula, yo aquí aproveché toda esa arana, no me parece el taquito que salía. Sin embargo, el arquero otra vez. Del Deportivo Reu, Iben Jiménez, robándose el show allá atrás, manteniendo el balón más del tiempo necesario. Por supuesto, está freando el partido. Aquí en vez del balón hacia lo alto, ya llevó su objetivo. Reu empató este partido, lo empató. Al final de cuentas, después de estar tratando de buscarlo en buena forma, por supuesto, hay que decirlo. Así que, señores y señores, viene la formación del equipo de Reu. Vasque todo buscando que pase el tiempo, que transcurre el tiempo, buscando incidente. Para que se pare el partido, para que se congele el mismo. Minuto 42 y medio, tendría que apretar Chantla. Chantla perdonó en algunas ocasiones y le está pagando caro. Así que, atención, amigos, oyentes. Aquí viene la formación Alan López de Arcia, pegando el balón, buscando precisamente este elemento muy bueno. Jairo Valladares, hay que decirlo. Allá se mete dentro de cuatro Jairo. Al final de cuentas, logra quitar el balón. Y aquí viene el orgullo de los cuchumatantes que ingresó, precisamente, Valerio Morales, número 25 en la espalda. Pero llegó muy tarde, Valerio. Aquí viene de pierna derecha, entonces, la formación del equipo del Deportivo Reu, por intermedio de este elemento, Irving Jiménez, con una sonrisa de boca a boca, está precisamente, ¿quién está escuchando esto? Es precisamente la formación de Reu y William Amado García, que es su director técnico. Aquí sacando rápidamente el balón, Martínez. Queda 43 minutos. Bueno, ¿cuánto va a reponer el árbitro central? Otro cambio por Chantla. Abner, no, es el elemento... Juárez, sí. Edwin Juárez, número 20 en la espalda. Chantla, Chantla al abordaje, Chantla tratando de buscar el gol que le dé la victoria. Sin embargo, demasiado vigilado, aquí viene Chantla, entonces, Valerio Morales, perfecta la jugada. Alan, Alan, Alan. Le pegó el balón muy rápido y, en consecuencia, el arquero estaba ahí tranquilamente. Se queda con él mismo, uno por uno el marcador. Cuarenta y cuatro minutos. Atención, que viene la formación del equipo del Deportivo Reu, tratando de buscar cuando hay levantón de banderola. ¿Qué pasó? Así que tiro libre para la formación del equipo del Deportivo Reu. Ingresa. Jairo, número 7 en la espalda. Un hombre que estaba jugando. Muy bien, Jairo. Muy bien, salió, pues, esto ya desesperado, ingresa Edwin Juárez, a ver qué consigue. Omar Fabricio Figueroa, que es el hombre que está con el Deportivo Chantla como técnico ahora. Omar Fabricio, es Figueroa, Omar Figueroa. Así que Pagarito Martínez tratando de buscar el balón, el árbitro, dice, se llevó con la mano, el mismo, mano y cara, dice. Así que tiro libre para la formación del equipo de Reu. Alcanzó a divisar al árbitro central, ahí milagrosamente que había tenido en la mano también, y en consecuencia, sí. Cuatro minutos de reposición. Cuatro minutos. ¿Me repite? Cuatro minutos, tiempo de reposición. Cuatro minutos le va a agregar el árbitro a este encuentro futbolístico. Señoras, sí, señores. Entonces, cuatro minutos. Dos, cuatro, 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 cinco, pide la afición. Aquí viene entonces el tiro libre para la formación del Deportivo Chantla. Para los tigres podría caer el gol. Según un disparo ejemplar, ese Pagarito Martínez pide la distancia reglamentaria. De zurda lo prende, gol. Por poquitito. Vaya balazo. Sale un poquitito afuera. Incluso alcanzó adornarlo aquí. Por acá las dudas sirven, Jiménez. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuál es su comentario? Bueno, en este momento, a la altura del minuto 46 de juego, en tiempo de reposición, el jugador con el número 12, precisamente Martínez, le pega de pierna izquierda. Por poquitito cantamos el segundo gol por parte de la formación del cuadro de Chantla Huehueterango. El equipo de Chantla está en busca del marcador a su favor. Sin embargo, ya estamos a pocos minutos, a tres minutos para que esto termine. Pero el conjunto de Chantla va al abordaje. Adelante, licenciado. Demasiado alto el balón que hizo precisamente Alan Palacios. Era una jugada ya conocida, pero muy alto le pasó el balón. Precisamente Alan López quiso estirarse Alan. Alan Quiso tener escalera en ese instante o quiso tener zancos, pero desafortunadamente no. Así que, señores, señores, se pierde la jugada. Lleva el primer minuto de reposición y esto llega con el patrocinio T. Atención para el pan de toda la semana. El mejor huevo de yema amarilla y garantizado para un mes. No busques más. Nosotros lo tenemos en Granjas Julia. No pagues más. Granjas Julia con el mejor huevo de Guatemala. Visite Granjas Julia, teléfonos 7764-1284 y 7769-0610. Licenciado William Gary Villatoro Castañeda, abogado y notario, anuncia que está para servirle en sus nuevas oficinas ubicadas en 7ª avenida 7-08, zona 1 de la Rotonda del Boquerón, al tope con el anterior Hospital Nacional. Teléfonos 400-0906-24 y 7764-1213. Actualícese con nuestra página deportiva sobremesadeportiva.com y siga con la mejor jugada. Ricosina nos fascina alimentarle. Tan chula como yo, anuncia a clientes y amigos que ahora está para servirles mejor en su nuevo local, ubicado abajito de la Rotonda del Boquerón. Continuamos, licenciado. Aquí la jugada número 27 en la espalda, Gonzalan Palacios. Busca a Alan. Le quitan el balón en una forma fea y falta. Entonces, ahí Emerson Martínez tratando de conseguirla. Faltan un minuto de juego, un minuto de reposición. Y le reclama al técnico. ¿Por qué no? Le reclama al técnico a línea. Le reclama, ¿por qué? Al cuarto árbitro. ¿Por qué no hace el cambio? Le dice. Porque tiene hace rato un cambio y no lo hace. Así que viene toda la formación del equipo. Tiro libre para la formación del equipo del Deportivo Chantla. Ogarito Martínez toca. Bien. Y el balón arriba. Patas arriba. Cayó el arquero. Pero ahí, lamentablemente, el delantero del equipo Chantla fue... Me parece que Arana llegó y no le dio, pegó bien al balón. Y de esa cuenta, entonces, sale hacia arriba. Así que, señores, señores. Hay cambio. Al fin sale el 7. El 7 es precisamente David Gutiérrez. El hombre del gol, ¿no? Así es, el jugador con el número 7 en este momento. Ingresa el jugador con el número 31. Se trata de Alberto Ramírez con el número 31. Toda la familia Ramírez está jugando. Bien, ya va a tener el partido. Faltan 30 segundos, según el árbitro central. ¡Ságuelo, ságuelo! ¡Ságuelo, ságuelo! ¡Ságuelo, ságuelo, ságuelo! Así que... ¡Ságuelo, ságuelo! ¡Ságuelo, ságuelo! ¡Ságuelo, ságuelo! ¡Ságuelo, ságuelo, ságuelo! Aparentemente... Bueno, se aguardó la tarjeta. ¿Y ahí va con la tarjeta? ¿A dónde iba? Iba... Se acordó... Bueno, ahí viene entonces. Se tardó demasiado, por supuesto. Enfrenta el partido cuando esto... ¡Ay! Atención, amigos oyentes. Aquí la jugada Alan López de Arcia busca quedarse con el balón. Aquí de pierna derecha. De pierna derecha, entonces... De pierna derecha. Ahí cuando esto termina, terminó el partido. Terminan los 90 minutos. Empate uno por uno. Y entonces... Así que, señoras y señores, terminó el partido. Nosotros nos quedamos entonces ahí... Con la ilusión de que Chantla se llevó a los tres puntos. Pero desafortunadamente no, no fue así. ¡A la verga, técnico! ¿Y ya? ¿Cómo se hace? para que se vea. ¡Cámaras! 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 ¡Buenos policías! 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 esa manera el envión hizo que él inesperadamente sacaron sacar el brazo y ahí le pegó en el antebrazo ahí pegó el balón es cierto es cierto no no fue intencional pero sin embargo el balón dice ibas iba hacia el marco y cualquiera podría decir que fue un obstáculo que se puso entre el balón y el marco y no había nadie atrás de esa manera entonces lo marcó el árbitro central lo marcó continuadamente bien marca el gol el gol martínez adivina la jugada sin embargo pues no obstante que pasó por ese ese tramo el balón no pudo pues detenerlo y ahí se marca el uno por uno por más hicieron tres cambios chantla reú se fue hacia atrás pero ya no pudo el deportivo hallar una jugada clara para empatar ese partido efectivamente el licenciado william gary en el es decir el primer tiempo era la la ocasión era la gran oportunidad donde el equipo de chantla tenía que aprovechar tenía que ser aprovechado este ese momento por la formación del conjunto de chantla huevo de tenango pero también una pelota que pega en el travesaño no ingresa el balón era una gran oportunidad también para para el conjunto de chantla el mismo jugador de apellido gonzález que se escapa pero sale el guardameta y el arquero logra desviar la trayectoria de del balón y no logra conseguir el segundo tanto la formación del cuadro de chantla huevo tenango el equipo de chantla en la primera parte del partido ahí era donde pues tenía debió haber mejor dicho debió haber aprovechado la la oportunidad en la ocasión pero ya en la segunda parte comenzó a dominar comenzó a encimar la formación del cuadro de retaluleu el equipo reúne equipo que vino a proponer fútbol vino a luchar a llevarse o en busca de los tres puntos no se dio así pero logró un resultado se llevó un punto acá de este escenario deportivo y el equipo de chantla huevo tenango en su propio estadio en su propia cancha pues no logró sacar este resultado positivo para ver qué pasa en la segunda es decir en la siguiente actividad deportiva en el siguiente compromiso tendrá que aprovechar la formación del conjunto de chantla huevo tenango continuamos licenciado la segunda parte de aquí mi estimado david díaz está hablando acerca del deportivo acerca de el equipo del deportivo reo escuchemos bueno muchas gracias licenciado sí les decía les hacía el comentario el equipo de chantla huevo tenango el primer tiempo ahí donde tenía debió haber aprovechado las oportunidades la pelota que rebota en el travesaño que choca en el travesaño no ingresa el balón el jugador le pega a la pelota mete el cabezazo el balón choca en el es decir en el en el suelo rebota pero pues ahí se estrelló en el travesaño de esa manera se salvó la formación del cuadro de de reo aunque también el equipo de de reo en el segundo tiempo levantó el el ánimo tuvo un levantón el cuadro de retaluleo en la segunda parte del partido el equipo de chantla como que se confió estaba confiado de que iba ganando 1 a 0 pero no fue así llegó el empate por parte de la formación del cuadro deportivo reo marcador final 1 a 1 el cuadro de de chantla huevo tenango tendrá que aprovechar la siguiente ocasión es decir el siguiente compromiso para seguir sumando los puntos para seguir escalando posiciones en lograr sacar ventajas y pues acá en en su estadio tenía desde vio haber aprovechado esta ocasión no fue así pero aún hay posibilidades para el conjunto de chantla huevo tenango pelear los siguientes partidos las siguientes contiendas deportivas y así poder poder escalar la tabla de posiciones bien señores señores esta transmisión llegó a ustedes gracias a nuestros patrocinadores número 1 recuerden ustedes después de este partido vaya a ricosina nos fascina alimentar bueno también muchas gracias a granjas julia al licenciado william gary villatoro castañeda abogado y notario anuncia que está para servirle en sus nuevas oficinas ubicadas en séptima avenida 7 y 0 8 zona 1 de la rotonda del boquerón al tope con el anterior hospital nacional teléfonos 40 0 9 0 6 24 y 77 64 12 13 también muchas gracias a bueno actualícese con nuestra página deportiva sobre mesa deportiva puntocom y siga la mejor jugada gracias a ricosina nos fascina alimentarte tan chula como yo muchas gracias también a restaurante el buen camarón ceviches y cocteles de camarón acompañado de su bebida favorita universidad panamericana con 20 sedes en el departamento muchas gracias también a asociación de jubilados de huevo tenango bien pues a todos ellos mil gracias y recuerden ustedes que estuvieron el día de hoy tuvieron la oportunidad de también no sólo no sólo de escuchar sino de ver el partido a través de récords periodismo una página muy importante la era era virtual ya la tenemos ya está con nosotros ya está en nuevo mundo radio así que usted oiga 105.3 pero vea el partido a través de la página virtual de récords periodismo así nada más verdad que meten a facebook y ahí busca récord periodismo y aparece en vivo en directo y a todo color así así les digo algo saben algo como quedó el partido en el hermano departamento de santa cruz del quiche ahí se jugó con motivo no sólo por motivo de la feria departamental de santa cruz sino que que le tocaba jugar al deportivo quiche quiche fc se enfrentó a él que si me permite aquí el calendario de la segunda división quiche fc se enfrentó al deportivo huevo china es la segunda tercera fecha 21 de agosto tercera fecha en estadio municipal de santa cruz quiche fc contra china huevo saben cuál fue el marcador después de ir perdiendo dos por cero en el segundo en el primer tiempo el equipo es china huevo en el segundo tiempo pues no pudo hacer nada porque el equipo de quiche le madrugó y le apuntó otro así que tres por cero fue el marcador tres para el deportivo quiche cero para el equipo china huevo gracias al colega jenaro samayoa por la información así que lamentablemente me perdió tres a cero el domingo pasado perdió en salcajad uno cero y el primer en la inauguración de en los cuchimatanes el pasado el sábado 6 de agosto china huevo perdió ante el cuatepecano uno empató uno por uno un punto lleva huevo de nueve puntos posibles muchas gracias genaro por la información tres por cero dejo ok miembro de la acd así que señores y señores esto es prácticamente todo ya nos vamos ha sido pues de mucho mucho interés haber tenido aquí a mi alumno de la universidad panamericana david díaz que viene desde san miguel istahuacán la tierra de las minas de oro trae oro en las bolsas san marcos estuvo con nosotros va a estar con nosotros dios mediante verdad así es dios mediante el próximo partido estaremos con ustedes muchas gracias por la invitación licenciado william gary villatoro por cierto que le digo que david es david díaz pues donde donde está trabajando david actualmente trabaja en una emisora católica verdad la emisora católica hermana de radio creativa ahí está david en san miguel pero aparte de ello ha transmitido fútbol y donde ha transmitido david vamos a ver bueno en radio la voz de la buena nueva de san marcos liga nacional deportivo partidos del deportivo marquense también partidos del deportivo san pedro trabajo tuve la oportunidad de elaborar para una emisora que ahora ya no existe la tropical del valle también en estéreo mayense de quetzaltenango cubriendo los partidos del xerajú mario camposeco así que está folladito el hombre así que gracias david él estudia es estudiante aventajado de la universidad panamericana allá en san miguel istahuacán en la facultad de sí sí humanidades ahí está sí sí la facultad de pedagogía de pedagogía va a ser pedagogo el hombre así que muchas gracias a todos por habernos escuchado ya nos vamos en rolando los velívarías a nombre de todo el equipo de persi catalán y de isaías a ver unas palabras está malo está enfermo isaías isaías herrera está con nosotros en récord tv también a nombre de firmita lópez que estuvo con nosotros del personal de récord tv en nombre también de david díaz de rolando bosvalía harías en cabina de controles servidor william garibia toro muchas gracias ustedes han escuchado nuevo mundo radio 105.3 hasta pronto a pronto luis sosa el tiburón y compañía esto es todo gracias buenas tardes gracias Gracias. 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 Gracias.